Había una vez un chico que la rompía en esportivo de 25 de mayo, que tenía 5 años y que con el correr de las temporadas era la sensación de la zona. No hablo solamente de 25 de mayo, sino también localidades cercanas a 25 de mayo. Su papá Walter, de esportivo, lo llevó a jugar a Norberto de la Riestra, otro club también de allí de 25 de mayo. Enero Sánchez era el técnico de ese equipo. Y ahí comenzó el Colo Barco a jugar partidos en la zona y fuera de la zona. Había una vez el Colo Barco, con la camiseta de Norberto de la Riestra, jugó un preliminar en Mar de Plata de un amistoso entre Boca y Racing, aquel famoso amistoso de la patada a Centurión, ¿se acuerdan? De Andro Marina Centurión. En ese preliminar el Colo Barco jugaba para Norberto de la Riestra ese partido. Un amistoso de fútbol infantil. De Bianchi, ¿no? Metele, metele, metale, ¿no? Que se lo vea ahí en un premio plano. Totalmente. Mirá vos, mirá. Después, el Colo Barco, en el 2014, es traído a Boca Juniors para que lo vea Madoni. Madoni lo observa y dijo, este chico se queda en Boca y tiene que fichar automáticamente. El Colo Barco venía con su papá y su mamá en el Renault 12. Viajaban desde 25 de mayo hasta aquí. Dormía muchas veces en el Renault 12 a la espera de un partido de las juveniles. Es más, me contaban que el Colo Barco juntaba por ahí el juguito, las barritas de cereales para darle a su papá y a su mamá una barrita de cereales para cada uno. Porque hasta por ahí se les dificultaba, con el viaje y todo, poder comer de manera normal y cómoda. El Colo Barco después pasó ya a la pensión, a estar en el día a día de la pensión en Boca Juniors. Los papás se erradicaron en Buenos Aires y sus papás hoy viven muy cerca de aquí con el Colo Barco. De chico ya se destacaba. Arrancó de carrelero, pasó a ser lateral izquierdo. El Topo Luque dijo, de lateral izquierdo me puede rendir y mucho porque arrancas de atrás. Aparte el Topo, conocedor del puesto. Con buena técnica. El Topo, conocedor del puesto de lateral. Y efectivamente, el Colo Barco, ahí empezó a hacer su carrera en las juveniles. En la reserva, con 16 años ya jugaba como si tuviese 20. El primer partido de Colo Barco, agarraba la pelota para ejecutar los remates detenidos. Tiros libres, córner, sin tener que hacerlo. Pero él ya se hacía cargo de la pelota. Así se Colo Barco, en la reserva, en la primera. En Norberto Larriesta, también en Esportivo 25 de Mayo. En todas las juveniles de Boca, de esa forma siempre jugó. El Colo Barco hoy es una realidad en la primera de Boca. Bueno, Tato, y ya que repasaste tanto, también me encantó, me encantó para poner un cuadrito y decir, esta es la definición, contar la historia, el cuentito del Colo Barco. Tenemos una nota de chiquitito del Colo Barco. O sea, te diría con un colorado más oscuro, del colorado que tiene hoy en su pelo, más claro. Vamos a ver aquella nota, digo, ahora vamos a contarle alguna referencia más. ¿Dónde fue hecha? ¿Quién la hizo? De chiquitito. ¿Dónde está Valentín Barco? Y mirá lo que era de más pequeño todavía, mirá. Estudolista de Norberto de la Riestra, pero además de estar jugando en Riestra, ahora también estás jugando en Boca. ¿Cómo estás, Valentín? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, jugando un ratito acá en Chivilcoy, pero habitualmente estás jugando también en Boca. Sí. Contanos, ¿cómo llegaste a jugar en Boca? En Boca fui a jugar para Riestra. Estaba jugando yo de chiquito y me vio el negro Sánchez. Me vio, le decía a mi papá que me lleve a probar. Y bueno, cuando tenía nueve años me llevaron a probar y quedé. ¿Él te vio jugar en Riestra, un partido amistoso con Boca? No, con Boca no. Cuando yo era más chiquito jugaba en Esportivo. Ah, en Esportivo. Y él me vio. ¿Ahí te vio? Sí. Y ahí te dijo, ahí te lo quiero, llévamelo a Boca, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue llegar a Boca? ¿Qué te encontraste? Nada, es lindo. ¿Es un mundo diferente por ahí a lo que estamos acostumbrados acá en Chivilcoy, en Riestra? Es otro entrenamiento. ¿Cómo es un día de entrenamiento? A ver, contanos un poquito. Y ahí te hacen trabajar mucho físico. Y después fútbol en cancha de once. ¿Compañeros? ¿Cómo te llevas con los compañeros de Boca? Bien. Me llevo bien. Me tratan bien. Ellos me pasan la pelota, todo. ¿Van cambiando, sí, los compañeros o mayormente tienen el mismo grupo? ¿Viste que van llegando jugadores, se van yendo? Sí, es el mismo grupo siempre. ¿Y allá cómo están saliendo las cosas en Buenos Aires? ¿Ya están compitiendo, no? Sí, yo todavía estoy entrenando porque me estoy adaptando al grupo. Así como lo estás contando a nosotros, imagino que mucha gente te debe preguntar cómo es jugar en Boca. Sí, algunos sí me preguntan. ¿Futbolista? ¿Quién te gusta? Cuando mirás a algún futbolista decís, quiero ser como tal. Hoy está muy de moda Messi, ¿no? ¿Te gusta Messi? Sí, me gusta Messi y Cristiano Ronaldo me gustan. Cristiano Ronaldo también. A ver, ya la próxima vamos a hablar de que estás ya jugando en Boca. ¿Alguna camiseta en especial? ¿Vamos por la 10 o no? Sí, la 10. Bueno, mirá el periodista, la cantidad, Tato, la cantidad de preguntas que le hizo el periodista. Yo creo que ya lo estoy... Sí, respondió. Ya estoy pidiendo para la tarde, para la radio, para Historias de Vida, Tato, llame, tenés que conseguir el teléfono. No del Colobarco, sino del periodista que le hizo 100 preguntas. El colega. Claro, el colega de Chivilcoy debe ser, porque acá está jugando en Chivilcoy, me parece, porque decía Carlos Lillón ahí de Chivilcoy. Hablaba de un torneo. Pero vos pensá que hizo una nota que habrá hecho un millón y medio de notas, típicamente de los colegas que se dedican así al fútbol infantil, ¿no? Habrá hecho un millón y medio de notas. Fíjate que esta es la que va a recorrer el mundo, la que está en Taizés por hoy, pero que seguramente si el Colo un día, bueno, ojalá le vaya bien y pueda llegar a Europa, llegue a Europa. Esta es la típica, cuando se haga un documental de la historia del Colobarco, aparece, ¿no? Como diciendo, quiero jugar un mundial de Diego Maradona, ¿no? Pero mirá, mirá que lindo. El Pampa Randa de Chivilcoy es. Ah. Que también hizo mucho tiempo juveniles y reserva. Pampa Randa. Y también recién me mandaba el Pampa, me mandaba, me mandaba un video, una nota que hizo en el 2017, cuando también Barco estaba jugando en las juveniles de Boca. Bueno, todo esto también tiene que ver con un futbolista que siempre se destacó de chiquito y que tuvo la posibilidad de ir creciendo en el fútbol, primero en su 25 de mayo natal y después en Boca Juniors. Y que hoy tuvo la posibilidad de ayer de jugar su primer partido internacional con la camiseta de Boca. Gracias.